hola feliz navidad bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver hoy este programa sirve para todo lo relacionado con los documentos pdf es gratuito 100% si se fijan no hay aquí ninguna opción para pagar aquí dice que podemos editar convertir unir y luego muchas cosas más que veremos a continuación le damos a free download para descargar como siempre pues resulta peligroso para windows le damos a descargar si te fías vamos a arrancar el programa mejor dicho la instalación ejecutar bueno la explicación es todo siguiente no hay ninguna explicación que dar vamos a arrancarlo ya esta es la interfaz principal lo primero que se nos presenta son las herramientas más comunes vamos a ver todo lo que tiene podemos convertir desde pdf a word excel a png a jpg a página web rft perdón rtf a casi todos los documentos comunes luego también podemos pasar a pdf por ejemplo un powerpoint excel texto un word incluso una imagen tenemos la pestaña de unir separar con el que podemos unir pdf o separar obviamente no tiene mucha explicación podemos comprimir para que ocupe menos espacio nuestro disco duro luego aquí tenemos toda la herramienta que es un resumen de todo en el mismo sitio básicamente vamos a abrir un archivo para que vean cómo se edita lo cargamos también podríamos haber arrastrado la primera pestaña la de ver pues tenemos las opciones típicas para seleccionar cómo queremos ver el documento lo queremos ver en formato doble con dos hojas digamos continuo si queremos desplazamiento automático bueno son más cosas típicas que tiene este programa están aquí lo que me ha llamado la atención es ocr con el cual podemos extraer texto aunque sea de letras que están como imagen que no están como texto en el pdf lo cual es muy habitual por ejemplo señalamos le damos a esto y nos aparece aquí la opción de copiar el texto directamente lo podemos copiar el portapapeles también podemos cambiar el fondo por ejemplo a noche o amarillo para darle un poco más de calidez tenemos la opción de buscar que aparece aquí a la derecha también podemos convertir desde aquí a cualquier otro formato por ejemplo si necesitamos mucho editar el texto mejor pasarlo a Word vamos a editar el texto rápidamente le damos a editar texto nos sale un aviso que es lo que decía antes que mejor pasarlo a Word pero podemos trabajar desde aquí señalamos una línea le damos a editar y nos aparece una ventanita el cual no nos deja escribir sobre la cual podemos escribir quiero decir le damos ok y se queda aquí ya insertado el texto tenemos también anotar que tiene alguna herramienta más de dibujo o de escribir texto tenemos tinta para dibujar como a mano alzada digamos aquí podemos cambiar el grosor de la línea el color un óvalo tenemos opción de resaltar subrayar tachar las notas están guapas que podemos en cualquier sitio ahí dejamos como el icono de un blog de notas y si pulsamos nos lleva a una ventanita donde podemos escribir anotaciones que tiene muchísimas cosas y no me quiero explayar mucho si no el vídeo va a durar muchísimo ya iremos viendo cada una de estas cositas en vídeos por separado por ejemplo marca de agua podemos borrar o crear sello convertir lo que hemos dicho antes lo tenemos aquí también en página esto nos va a permitir borrar insertar extraer dividir rotar cada vamos a hacer esto por cada página por separado en proteger bueno pues para poner una contraseña o quitarle la contraseña bueno nada más simplemente no me quería resistir a comentar este programa porque es que es el mejor que he visto y he visto muchísimos para manipular pdf o pdf es bueno un saludo felices fiestas chao 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 chao